Para nuestros amigos de Chorrillos, aquí está, esta canción se llama Caminando por las calles Caminando por las calles Oír silbante esta canción Caminando por las calles Oír silbante esta canción Porque me he quedado yo, no, yo, 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 mi amor Porque me he quedado yo, no, yo, 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 mi amor Solo me he quedado yo, solo, solo, sin amor Solo me he quedado yo, solo, solo, sin amor ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Lai, la, la! ¡Lai, la, la! Caminando por las calles Oye si va en esta canción Caminando por las calles Oye si va en esta canción Porque me he quedado solo Solo le he enseñado un amor Porque me he quedado solo Solo le he enseñado un amor Solo me he quedado yo Solo solo su amor Solo me he quedado yo Solo solo su amor Que ya Que bonito éxito Que bonita canción Ahí está tremendo golazo Solo su amor Solo su amor Solo su amor